Aquí tenemos a muchos sindicatos, muchas organizaciones laborales aquí exigiendo que aumenten los sueldos para asegurar el futuro de la gente que trabaja muy duro aquí en Los Ángeles. Las calles del centro de Los Ángeles se apoderaron de cientos de trabajadores quienes levantaron su voz para hacer valer lo que consideran sus derechos. Seguro médico, seguro social también para las personas que se están jubilando. Tenemos muchos trabajadores inmigrantes que todavía son indocumentados, que ya se están jubilando. Entonces hay que cuidar de ellos también. Sin ningún beneficio laboral encontramos a Yolanda. Ella es trabajadora de la limpieza desde hace 22 años. Nos dice que su vida de sacrificio no ha sido remunerada. Es un sueldo mínimo, la verdad no nos alcanza. Pagamos muchos gastos, la renta está muy caro, todo está muy caro y queremos tener una vida mejor, un sueldo mejor. A la manifestación también se unieron vendedores ambulantes. En ocasiones nos toca duro, pero en otras ocasiones nos toca peor, porque cuando la ciudad se opone, tiran las cosas como que si nuestro trabajo no valiera. El sueldo mínimo en California ronda los 15 dólares con 50 centavos. Mientras tanto, en el condado de Los Ángeles alcanza los 16 dólares. Es como una falta de respeto al trabajador, porque nosotros sabemos que nos merecemos más. Ya sería una cosa si los precios estarían bajos todavía, pero van subiendo los precios, entonces nuestro sueldo también tiene que subir. California cuenta con los sueldos mínimos más elevados de todo el país, pero... Realmente no te alcanza porque el estándar de vida comparado a otros estados es demasiado alto y entonces tienes que pagar mucho más por la renta, por la transportación, por la comida, por todo, y ese salario mínimo te queda muy corto. Por eso tienes que tener uno o dos trabajos para poder salir adelante. ¿Cuánto necesita un trabajador ganar para poder subsistir aquí en California? 70 mil dólares. Es decir, si tú estás ganando un salario mínimo, vas a tener que ganar dos veces ese salario. Por ello, manifestantes hacen un llamado. Que sepan que ellos, unidos como trabajadores, pueden luchar por más, pueden luchar por un mínimo de 30, 35 dólares en cualquier profesión que tienen, porque si no, la recesión que viene nos va a destruir las vidas de los trabajadores. Ya lo escuchó, se necesita un promedio de 70 mil dólares anuales para poder vivir decentemente en California. Con un sueldo mínimo, desafortunadamente, no le llega ni a la mitad. Cabe resaltar que a partir del 1 de julio de 2023, el sueldo mínimo para el Condado de Los Ángeles va a incrementarse a 16 dólares con 78 centavos. Definitivamente, una situación que va a continuar siendo difícil. Es todo mi reporte desde Los Ángeles. Continuamos con ustedes.